Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy, yo y mis amigos instalamos un mod que nos permite alterar la gravedad a nuestro antojo. Y lo utilizamos para tener una gravedad diferente cada uno de nosotros. Sí, como lo oís, uno se cae para abajo, otro para arriba, y los otros dos, uno para cada lado. Al final la cosa quedó así. Es super curset. Te juro por lo que quieras que no sé cuál es el suelo de verdad. Antes de seguir, quiero decir que estos vídeos me toman muchísimas horas de trabajo, entre editar, grabar, preparar, miniaturas, etc. Así que a ti, lo único que te pido es que simplemente lo veas y lo disfrutes hasta el final. También puedes dejarme un like para apoyarme y si quieres, suscríbete. Pero mira el vídeo. Bueno, dejo de hablar y a la aventura. Vale, dame un segundo que le agradeces todo rapidísimo. Ok, ok. Literal, 30 segundos. Mientras chicos, vamos a hacerle un troleo. Chicos, 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 troleo, troleo. ¡Hola! Adiós. ¡Sáltenlo, sáltenlo, sáltenlo! Bruma graciosa. ¿Qué viene? Está viniendo, está viniendo. Está viniendo, está viniendo. Se ha muerto. Bueno, chavales, no ha pasado nada, ¿no? Eh, coleguiuis. En nuestra caja cada uno llevamos las cuatro anclas gravitacionales que vamos a usar en el orden en el que las tenemos que utilizar, ¿vale? Cuando diga ya, va a empezar el tiempo, va a empezar los diez primeros minutos. Ponemos la surquer y empezamos. Vale, tres, dos, uno, ya. Yo primero voy abajo. Yo empiezo los diez primeros minutos. Salgado ya ha muerto. Estás de lado, tío. Ponte normal. Eh, eh, vale, eh, ¿se puede coger la caja con los puños? No, se puede, se puede. ¿Me la pasas? Sí, toma. Pasa. Mira, Mateo, es que, mira que te invita. Cuidado. Voy por los árboles. Escucha, Mateo. Para, 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 que vas a matar a Salgado. Mateo, es que opinas de Salgado. Me vas a matar. Eh, Salgado, una cosa. Te veo bien, ¿no? Salgado, una cosilla. Adiós. 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 Hay que ser big cerebro aquí, ¿eh? Yo también puedo ayudar. 8 minutos tenemos hasta que cambie. A ver. Chicos, veo bien, ¿no? Os la estáis apañando bien. La cabeza. Os la estáis apañando bien, chavales. Voy a saltar, voy a saltar. A ver, si salto. Qué guapa la nueva peli de Doctor Strange. Ahí tiene una mesa, Salgado. 1, 2 y 3. ¿Dónde está Miguel? ¡Míralo! Estoy perfecto. Escúchame, yo voy con herramientas de piedra, ¿vale? Mira, Mateo, voy a intentar llevar a la tierra haciendo free running por los árboles. Es peligroso. Pon, 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 pon. Que va, que va. ¡Vuelen! Ha muerto. Ha muerto. ¿Cuánto queda para cambiar? Eh, 5 minutos y medio. No, da tiempo perfecto a hierro. Cubo. Voy a intentar un cubo, tío. Hay graba ahí. Hostia, tengo que ir a por esa graba. Un segundo. Un segundo. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. Mira la cueva que he hecho yo. Seguro que tu propio estilo está gracioso. A ver, Miguel, ¿qué pasa? Mira mi cueva. Es super cool set. Esto es... ¿Qué? Ah, vale, 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 que te vas por aquí. Vale, vale, vale. ¿Pero esto qué es? ¡Qué cojones, tío! ¡Qué poranulla! Chavales, 4 minutos para el cambio. 4 minutos para el cambio. Estoy intentando conseguir graba antes de que se acabe el tiempo. Pero no, que yo tengo 13 de piedra. ¡Pero malo! Tú y yo somos literalmente opuestos. Ah, eh, está guapísimo, eh. Ah, ya está pedernal. Venga, la copa de buen. ¡Hola! ¡Hombre, salgado! Mati, vente aquí. Vaya fileta se ha contado. A ver, chavales, ¿qué me contáis por aquí? ¡Bueno, bueno, bueno! Te juro por lo que quieras que no sé cuál es el suelo de verdad. Eh, soy yo, soy yo el suelo de verdad. A ver. En realidad, si hago aquí, mira, si hago así. Voy así muchas vueltas, rollo... Que viene mareado. Sí. Y ahora es como que... Ahora es como que no sabes qué está pasando, ¿sabes? Venga, Mati, vamos a la Verroc. Estoy mareado. Vamos a la Verroc, venga, vamos a la Verroc. Venga, la Verroc, róbalo. Si no sabes dónde está para abajo, tira un objeto y mira para dónde cae. Claro, tira un objeto, tira una piedrecilla. Y la gravedad. ¡Cierro! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Qué buena, qué buena. ¿Qué dices? Bueno, Miguel. Vamos, Cuaro. Píllalo, 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 píllalo. Eh, quedan dos minutos. Voy a ir fuera por madera, ¿vale? Me la voy a jugar corriendo a ver si encuentro una mina antes de que tenga que caerme para un lado o algo. Venga, 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 venga. ¡Cincuenta y seis segundos! Vale. ¿Esto es una cueva? ¿Cueva? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chavales, tengo cueva! ¡Te pegas a mí! ¡Caya aquí! ¡Más que asco! ¡Uy! Vale, nos quedamos aquí esperando ocho segundos. Va a dar el cambio, ¿eh? Ya comenzamos la fumada, ¿no? ¡Ahí está, ahí está! Cambio, cambio, cambio. ¡Po, po! ¡Ah, fuera, Vicky! ¿Ya está? ¡Empieza el tiempo ya! ¡Otro diez minutos! ¡Vale! ¡Ok! Vamos a ver qué pasa si ahora hago así. ¡Hasta la próxima, chicos! Vale, voy a morir. Voy a morir. Pero, joder, es que ya empezamos con la paranoia. Es una paranoia. Sagado, muchas gracias por dejarme hierro. ¿Eh? Te lo estarás pasando bien con tu gravedad normal, ¿eh? Sí. ¡Uy! ¡Ah, hostiazo por tonto! ¡Soy Spiderman! ¡Oh, sé! A ver. Roba lo que acabas de intentar hacer. Nada, nada. ¿Qué pasa? ¡Hostia, qué guapo, tío! Esto mola mucho. La que se puede liar. ¡Eh, me está disparando! ¡No! ¡Socorro! Voy, Matías. Tienes que escapar. Tienes que escapar. Sagado, por favor, ayuda. Corre, corre, Matías. Por aquí. Ahora es el soldado. Ven, ven, Matías. Voy, sagado. Voy, voy, voy. Ahora ya da igual completamente la gravedad para donde vaya. Sí, ya ha llegado un punto. Donde estoy yo ya... Donde estoy yo ya es que da igual. Da completamente igual. Hola, Matías. ¿Dónde estás, Miguel? Hola. Es que esto es una cocida, tío. Hombre, tengo hierro aquí. Me puedo dejar al revés, ¿sabes? Así, mira. Chicos. Hola, malvado. ¿Qué pasa? A ver, la fiesta de los subnormales. Cada uno es un puto rollo. ¡Qué guay está este juego! Me encanta. He puesto hierro y carbón. Y antes me he puesto a matar cerdo como un cerdícola. ¡Ah! Eh, me dispara un arquero. Vale, me voy a hacer jugo y jugo. Voy, voy, Miguel. ¡Adme, adme, adme! Vale, ¿para qué la voy? Vale, está aquí. ¡Spider-Man! ¡No! ¡Te la he sacado! ¡Oh, no, no! Vale, está muerto ya, ¿no? No he hecho nada. ¡Marihuana! Para minear estos raros serios porque yo estoy bajando. ¿Se la acaba de snipar? ¿Se la ha snipado el salgado? Chicos, hay que volver al horno. ¿Quién es el espiote? ¡Perdón! ¡Dios, hace el water drop al revés! Vale, cuatro minutos para el cambio, ¿eh? Hay que moverse, yo creo. Vale, tiene que ir a no salir, pero estoy perdidísimo. Estoy buscando un poco la vida para salir de la cueva. ¡Ojo al water drop! Toma. Vale, tengo una jungla encima mía. Hola, robalo. ¿Te va bien, no? Quiero ver cómo se llega a la jungla, Fácil. Venga, robalo. Vamos a llegar a la jungla. ¡No! No, estás muerto. Estás muerto. Como el dropper, tío. ¿Sabes lo que puso el dropper? Cuando se tira, tú haces TP y haces water drop. Hostia. ¡Dios, qué motivada! Yo robalo, pues, hace eso, ¿eh? Hazlo tú. Sí, sí, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Hago yo un TP inteligente. Buah, pero tienes que hacer... ¡Aaah! No ha sido mi culpa, tío. Hago un TP inteligente. Ahí está. Vale, ahora espérate un segundo que me ponga yo bien. Nos quedan dos minutos, ¿vale? Voy a poner el TP a ti. Y cuando... ¿Se ha quedado muerto? Cuando tú saltes, yo hago TP. Pero pégate al agua lo máximo posible, ¿eh? Tienes que saltar e intentar meterte al segundo charro de agua. Venga. Tíralo uno, pues... ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! Te está alejando mucho, te está alejando mucho. Dale. ¡Aaah! ¡Otra, otra! ¡Otro intento! ¡Eh! ¡Otra mano robo! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Otra mano robo! ¡Otra mano robo! ¡Otra mano robo! ¡Estoy bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola! ¡Este más cerca, sí, más cerca! ¡MIGUEL! ¡Socorro! ¡MIGUEL, MIGUEL, MIGUEL, MIGUEL! ¡Eperate, te hago algo, te hago un algo, te hago un algo! ¡Te pegas a mí, MIGUEL, MIGUEL! ¡Te pegas a mí, MIGUEL, te pegas a mí! Tienes que entrar aquí dentro. ¡Estoy, escucha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, sigue! ¡Vamos a la jungla ahí! ¡Vamos a la jungla nadando! El problema es que si yo respiro me voy al cielo. Bueno, para más, creo. Se ha acabado, chicos. ¿Pone otro más? ¿Otro más? ¿Uno más solo? Es difícil, MIGUEL, es difícil. Aquí tiene a MIGUEL un... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Chavales, hay que hacer el cambio de gravedad. Vale, a ver qué me toca a mí. A ver qué me toca a mí. ¡Ah, mierda! ¡Ah, vaya! Vale, me toca caerme para arriba, ¿eh? ¡Un saludito! Vale, no, no, yo estoy... ¡No! Dios, escuchadme. Yo ahora en la jungla voy a ser god, ¿eh? Hay que pillar lava. Hay que buscar lava, chicos. ¡Qué follón la jungla, MIGUEL! Para mí la jungla es una locura. No, no, me veo... ¡Hostia, pero mola un montón! Porque es un plataformeo súper chulo la jungla, ¿eh? Mira qué parkour, mira qué parkour. Mira qué parkour. Espérate, ¿puedo hacer waterfront? ¿Sí, no? Claro, tú y yo somos contrarios ahora. Hermano, qué fotón. Qué fotón. Mira, robalo, ¿eh? Te ve a ti, te ve a ti, ¿eh? Ojo a esto. Eh, porque estoy... Porque va partiendo del suelo. ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Opa! Y le sale. Y le sale. Matías, me voy a explorar, ¿vale? Vale, ahora vuelvo. Vale, venga, explora por ahí. Eh, de hecho creo que de ahí venimos, pero... Eh, océano, océano. Pantano, pantano, veo pantano. ¿Esto qué es? ¡Lava, lava, lava! ¡He visto una piscina de lava! ¿En serio? ¡Lava! Vale, pero he palmao. Tengo una idea muy buena. Yo soy el que tiene gravedad normal. Y si cuando veas tu una piscina de lava me haces TP y hago waterfront. Pero yo no tengo cubo. Te hago yo un cubo. Robalo, va, ¿eh? Va. Tira, tira. Gracias. Esto es ridículo, tío. Tengo tu TP, Miguel. En cuanto me digas ya, le doy. Vale, Miguel, suerte, eh. Confío en ti. Tú puedes. ¡Ézame suerte, chico! Suerte. ¡No, por ahí va! ¡Por ahí va! Yo te digo, eh. Te lo he probado, robalo. Sí, sí. ¿Qué salgado de cojones ha hecho? Salgado, te veo bien. Era por aquí, era por aquí. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Caiste en agua! ¡Caiste en agua, además! ¡Caiste en agua! ¡Woo! ¡Let's go! Estoy bien. Estoy perfecto. Estamos en un pantano, ¿no? Eh, yo tengo que hacer bridge y no hay otro. Nada, a jugar así todo el rato. Si te tiras, te vas al cielo, puedes mirar dónde está la lava. Perfecto. Vale, buscar el chaco de lava. Ok, pues voy a saltar. Voy, eh. Está ligado. Voy. ¡Hasta luego! ¡Hay dos! ¡Veo dos, eh! ¡Veo dos! Para el cielo y estoy en el... Hacia el río, dirección río. Están esos dos. Son esos dos. Voy a hacer bridge. ¡Ya voy, eh! ¡Yo voy poco a poco! ¡Ahí voy, chico! ¿Dónde está Matías? ¡Miradlo, tío! ¡Lo veo! ¡Mira, Matías! ¡Eso es una mierda! Yo estoy restregándome como un mini charco de agua. ¡Míralo! ¡Ah! Voy para allá, voy para allá. Vale, chavales. Hemos llegado. ¡Ey, tiene un crimen por al lado, Miguel! ¡Oh, oh! Eh, Miguel, corres, corres o mueres. ¡Corres o mueres, Miguel! Bueno, no pasa nada. La vida es intentarlo y volver a intentarlo. Matías, Matías, te cuídate a mí. ¡No! ¡No quiero hacer esto! ¡Ha pasado un tío volando por al lado! Bueno, pues nada. Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. ¡Hábrame todo a mí normal! ¡Que os jodan! ¡West Gravity! ¿Qué está pasando? Vale, ahora tengo que hacer el portal de lao. ¡Oh, hello, tío! ¡Oh! Ahora, a ver, ya puedes. Es que como me tropiecen me voy al infinito más allá, tío. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Seguidor de MacI-Man! ¿Dónde? ¡Míralo, míralo! Os lo llevo para allá, va a ser divertido. Os lo llevo para allá. ¡Hola! A ver, tío. ¡Ah, que no hay ya! ¡Me lo hago, me lo hago! ¡Me lo hago, me lo hago! ¡Me lo hago, me lo hago! ¡Je, je, je, je! ¡Me lo hago! ¡Ah! ¿Dónde es el hombre? Ha muerto, chicos, no pasa nada. Salve el mundo. Eso es el suelo del portal, ¿no? Sí. Mira, aquí hay hierro. Vale, vale, ahí lo tenemos. Vale, el último. Último bloque. ¡Damn! Chicos, tengo el portal hecho. Mira más, tío. Hola, robalos. Toma, toma, toma una espada. ¿Una espada? Ah, espérate. Vaya. Adiós. Hace waterdrop en Marte. ¡Ah! Eso se referían con ascendente escorpio. ¡Joder! ¡Hostia! Que se podía encender la pared, no lo sabía. Venga, chicos, vámonos. Seguro que que yo vaya al Nether es muy buena idea. Seguro que a mí no me va a pasar nada cuando vaya al Nether. Solo hay que confiar. No sé cómo llegar al portal. ¡No me lo creo! ¿Vos bloque? No me quedan bloques. No, 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 no. Estás de coña. ¡Ay, no! No me lo puedo creer. Queremos salir de la Fortress. Estás de coña. Me disparan, me disparan. Voy a por él, ¿eh? Voy a por él. ¡Vamos! Los esquivo. Los esquivo. ¡Qué bien se lo está pasando bien! ¡Tú es un motherfuckin, güey! ¡No! ¡Dios! ¡Qué batallón me acabo de meter con un Blaze! Chavales, ¿a quién de aquí le apetece ir a matar al dragón? ¡A mí! Vale, pues venga, chicos. Vamos a matar al dragón. ¡Let's go! Vamos a por el portal. ¡Vamos! ¡Sí, qué ganas! ¡Oh! ¡Cambiamos de gravedad! Matías, ahora tú vas a ser el único lugar para poder pasar al dragón. ¿Te das cuenta, no? Vale, ya está. ¡A mí me ha tocado una cabeza rara, Matías! ¡Se está bien normal, eh! ¡Se está bien pisando el suelo! Lo he echado de menos, la verdad. ¡Hostia! ¡Chavales! ¡Vamos, padre! ¡Miguel ha muerto! Bueno, ha durado. ¡A mí me ha tocado una cabeza rara, Matías! ¡A flipar! ¡Y el otro pasa volando! ¡Ché, quédate, water reps! ¡Dale! ¡Let's go! ¡Dale, Miguel, dale, dale! ¡Mira bien cómo voy! ¡Para romper las torres es súper útil! ¡Hazte tú todas las torres, eh! ¡Miguel, salta a esta de aquí! ¡A esta de aquí! ¡Pérate, vente, vente, vente! ¡No llegas! ¡Oh! ¡Métele, métetele, métetele, métetele! ¡Salta, salta, Miguel, abajo, la siguiente! ¡Eh, adiós! ¡Está rayado, está rayado, está rayado! ¡Tío, Matías, llegado, ahí está! ¡Mira dónde estoy! ¡Así a ver! ¡Yo no sabía dónde estás tú! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Ah, ya te veo, ya te veo! ¡Ah! ¡Matías! ¡Se acabó! ¡Ya está, coño, fuera! ¡Venga, todo el mundo a disparar, le todo el mundo a matarlos! ¡Cero piedad! ¡Aquí a disparar! ¡Vamos! ¡A salgado, a salgado! ¡Le quieren joder, mira, fíjate, fíjate! ¡Qué tal, que está salgado arriba! ¡No me había dado cuenta! ¡Hola! ¡Chicos, le queda poco! ¡Uy, salto mortal, llevo, llevo, llevo! ¡Venga, a matar, a matar! ¡Salto mortal! ¡Hostia, le ha dado! ¡Le ha dado, le ha dado! ¡Está a punto de una, eh! ¡Fuera! ¡A la concha de tu abuelo! ¡Vamos, el abuelo! ¡Bueno! ¡Mira, Miguel, mira, Miguel! ¡Miguel! ¡Hostia! ¡Chicos, ¿quién le apetece un buen zoológico? ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, todo Enderman! ¡Todo Enderman! ¡Vale a la que flipa, vale a la que flipa! ¡Mira cómo viene, mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Odio este mundo, odio este mundo, odio este mundo! ¡Joder! ¡Me voy a llevar por ahí! ¡Si mueres pierdes! ¡Si te enamoras, pierdes! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Me he tirado justo cuando... ¡Hasta luego, chicos!